Ponle precio, ponle precio a tus besos prohibidos A tus caricias y a todo lo indebido Y aquí traigo lo que pidas pa' gastarlo Ponle precio, ponle precio a tu cuerpo completo Yo lo pago peso a peso No me importa que me quede panca rota Ponle precio, ponle precio no me quedo con las ganas De tenerte un día en mi cama, de abrazarte con locura Y de besarte con ternura ¿Cuál es el precio por tenerte entre mis brazos una noche de locura? Ponle precio, ponle precio porque ese es el que a tu ojo De besar tus labios rojos, tomarte de las manos y llevarte hasta la luna Estoy seguro que después de esta noche seré tu máxima locura Y cuánto puedas valer que no pueda pagar chaparrita Y es el coñete oiga Y ritmo lucha, así nomás Ponle precio, ponle precio a tu cuerpo completo Y hoy lo pago peso a peso No me importa que me quede panca rota Ponle precio, ponle precio no me quedo con las ganas De tenerte un día en mi cama, de abrazarte con locura Y de besarte con ternura ¿Cuál es el precio por tenerte entre mis brazos una noche de locura? Ponle precio, ponle precio porque ese es mi antojo De besar tus labios rojos, de tomarte de las manos y llevarte hasta la luna Estoy seguro que después de esta noche seré tu máxima locura